FANTASTIC SHOW PRESENTA Bad Bunny se retira de la música por esta razón El reggaetonero Bad Bunny anunció este lunes su retiro temporal de la música para quedarse en Puerto Rico apoyando al creciente movimiento que exige la renuncia del gobernador Ricardo Rossello luego de acusaciones de corrupción en su gobierno y un comprometedor chat el autor de Mia y Callarita había abandonado su gira europea para liderar junto a los cantantes Ricky Marty y René Pérez las protestas de esta semana congregaron a miles de manifestantes en San Luis pero según sus palabras aún debe cumplir cuatro fechas estoy de vuelta en España para cumplir con la gira dijo Bad Bunny cuyo verdadero nombre es Benito Martínez en un video en su cuenta de Instagram compartió lo siguiente pero todavía mi furia y mi coraje están activos pero mi alma y mente están con ustedes Benito Martínez de 25 años de edad dijo inicialmente que tenía previsto viajar a Miami para así grabar su nuevo álbum tras cumplir su gira europea voy a cancelar voy a poner una pausa a mi carrera porque yo no tengo ahora corazón ni mente para hacer música ni para hacer un carajo dijo así uno de los mayores exponentes del trap latino yo voy a seguir con ustedes Puerto Rico tenemos que darle el ejemplo al mundo San Juan la capital de ese territorio estadounidense en el Caribe ha sido escenario de protestas y disturbios desde que se filtró un chat privado donde el gobernador y otros 11 hombres de su entorno cercano intercambiaban mensajes obscenos misóginos y homofóbicos uno de ellos atacaba directamente a Ricky Martin por su declarada homosexualidad pero el festival Lola Paloesa en París tiene a Bad Bunny en cartel este domingo veremos que pasará con ello pero tu opinas acerca de esto déjame saberlo en la sección de comentarios bueno esto es todo por esta vez nos vemos hasta la próxima